con los acontecimientos recientes ocurridos desde este evento 15 este versus oeste 15 se han comentado una serie de informaciones con respecto a la actitud de devonarrat y me estaba vacilando el canal de prate ar west y new por lo que quieran verlo sólo tienen que leer las eléctricas pero un canal más interesante con esa información más interesante después que yo era canal es bastante bueno en este caso él tiene él dijo algunas cosas lógicas que yo no sabía porque recuerda que estaba retornando con respecto a esto no vi nada de la conferencia de prensa antes del combate no hay cosa interesante de la cual justifica algo de las actitudes de devonarrat pero acá no vamos a enterar así que comencemos salud amante de la lucha de brazos bienvenido nuevamente a la que la información más interesante para la lucha de brazos en español más otros vídeos interesantes con respecto al fin en la nutrición suplemento etcétera etcétera en este caso el grueso vamos con respecto a lo de devonarrat en este evento que hay cosas lógicas y hay un usuario que hizo un desglose completo que me gustó en el canal de prate pero que seguramente no le presto mucha atención pero que el chico aparentemente hizo un análisis completo de lo que sucedió en el evento y es bastante interesante de comentar y es algo lógico sabemos que devonarrat no es un santo pues odiarlo pues amarlo sin él el deporte es nada es la nada misma él fue que hizo crecer el deporte lo sigue haciendo crecer y los haters de devonarrat van a ver los combates para verlos perder y los fanáticos de devonarrat van a ver a devonarrat para verlo ganar sea contra quien sea y hay una cosa bastante lógica en la conferencia de prensa antes del enfrentamiento tengo entendido yo lo medio bien era casi una reunión era una era sabemos que esté hasta donde se llegue es europa y obviamente contra norteamérica norteamérica realmente no es bien respetando los norteamericanos es nada misma porque porque el usuario más fuerte de norteamérica quienes son unos sujetos que están cerca los 50 super los 50 el michael top yo pensé que yo en verse en que casi no participa michael top y devonarrat obviamente se está devonarrat y michael top contra el resto del mundo entonces al parecer antes decían lo que llevan más tiempo en ellos siempre se decía que devonarrat no podía contra los europeos que se le escondía los europeos y desde que él competía no super pesada cuando le van seleccionó y el que tiene la faja éste escupió humilló y desangró a todos los europeos e incluso yo lo repetí varias veces el propio en inter si dijo en el momento todo cuando estaba devonarrat en el súper pesado dijo habló sobre este cambio y dijo que un atleta no quiero decir nombre estaba evitando a devonarrat el momento si analizamos en el momento de cuando estaban en ese top para mí era vital el atletín repito ahorita teóricamente está un nivel superior devonarrat teóricamente pero hablo de ese momento cuando vital y de repente no estaba entrenando específico estaba enfocado en otras cosas en su camión ahora si está en específico cambia muchas cosas ya mantiene el peso etcétera está más fuerte está intratable pero en sí no dijo el nombre pero para mí pudo haber sido él y esto es todo en la conferencia de prensa se veía creo que estaba a salir chat y todo defendiendo a tener simple como si denis implico fuera un niño de pecho como él no se puede pudiera defender solo y todos estaban como lanzándole cosa a devonarrat que demostrando con esto viendo análisis de los usuarios que todos están contra devonarrat tu puedes estar en contra a nivel competitivo pero cuando todos como una niña marica están contrae defendiendo a denis por equis yo se está defendiendo al otro por equis yo se está y como indica para el usuario incluso si devonarrat le hubiera ganado aleván saguinas billy hubieran dicho que era un sujeto débil o que es un sujeto tramposo etcétera etcétera mientras que sigue destrozando a todos los europeos y por eso teóricamente también que hable este mole a lo mucha paja por el petrenco a lo mucha paja el combate ucraniano de recuerda que era de la escuela de buscar y lo humilló y por eso teóricamente la exagerada demostración devonarrat por eso que le indique mi historia con respecto a esto algún tipo de sustancia pero que era raro con respecto a él hizo el post combate y sería sumamente normal pido disculpe etcétera de hecho ron algo que es el otro dueño del nuevo dueño socio con engine le hicieron una multa la sector entonces un problema con engine que dice que no hay nada de multar etcétera etcétera pero por ahí va ahora esto es interesante con respecto a este comentario de este chico que él hizo el desglose con tiempos y todo el vídeo que de todo lo que pasó en este evento y se lo voy a relatar y éste indicó desde el principio durante la conferencia de prensa de voz reto a denis a un super combate de izquierda después del evento no está mal yo se le indique previamente debón no es su brazo fuerte cada vez lo está mejorando no su brazo fuerte quitando la condición de ni siempre que tampoco que se está muriendo tampoco es desvalido está desvalido que está en un en un bastón sin preparación hubiera sido bueno detenido porque no como hacen hemos visto siempre que después estos eventos se reúnen hacen ciertas prácticas está bien he sido indicando el chico fue entonces cuando moro soft llamó a de voz y le pidió que peleará con él el propio amor soft después de esto al escuchar esto engine volvió a confirmar con ambos se aceptan retirarse después del evento y ambos confirmaron o sea que era algo ya preparado era preparado por el show después hizo dijo se hizo creer al aficionado que este partido ya estaba en juego durante el partido de bon con gole en algún momento antes de la tercera o cuarta ronda engine se acercó a moro soft estaba en la esquina de doble y le dijo algo al oído a lo que moro soft asintió probablemente si está dispuesto a sacar de voz después del partido el propio engine metiendo la puntita sigue relatando el chico según la descripción es bastante exacta unos minutos más tarde moro soft corre hacia engine y le dice algo al oído luego todo esto se puede ver en el vídeo detrás escena en vivo de este verso este 15 publicado por el propio canal y de países pulso restric en el propio vídeo si lo quieren ver ahí está sigue continuando el chico tan pronto como termina la cuarta ronda de bon contra ole incluso antes de que de bon reciba el cinturón o haya pronunciado su discurso de victoria con el entrenador rey moro soft irrumpe en el escenario y se para frente a de bon bloqueando lo y empujando lo el a un lado ambos se ríen y antes de continuar con respecto al relato interesante este chico bastante detallado que pueden ver el vídeo de este vento este de 15 recuerda si no te has suscrito suscríbete para ver mejor sensación interesante con respecto a la lucha de abrazo en nuestro idioma y apoyar así al canal por todas las vías posibles si eres un equimillonario apoya a través de paypal ayudarás mucho al canal porque las vainas están jodidas en fin continuemos por eso luego viene por detrás de vos y sin siquiera permitirle que se enfríe durante un minuto después de su super partido como le le pregunta de bon si quiere tirar por la izquierda este metraje fue grabado en el detrás de escena del vídeo en vivo de este verso este 15 publicado por lucha de abrazo entre este oeste le colocan el minuto exacto ya que es bastante cierto esto minuto 6 28 con 52 que fue eliminado inmediatamente después del evento y vuelto a cargar más tarde con esta parte cortada pero algo del comienzo todavía está ahí porque lo cortaron mis heridos este metraje tampoco se captura en la transmisión de preview ya que la repetición del partido se estaba reproduciendo cuando esto sucedió en el escenario la siguiente parte del metraje está disponible la transmisión de preview un minuto 8 con 6 con 05 de bon como siempre aprovecha la oportunidad y se sube a la mesa debón debón comienza a jugar a sujetar el brazo de morosov a la madilla varias veces lo mismo debón saca el cinturón de su bolsillo y entonces cuando el jean se acerca al escenario lo mismo también debón le dice que se queda atrás pero él le dice que está ahí para hacer el árbitro también lo vimos todo debón cambia el lado para que la hebilla que hay en la mano de morosov y en jean aplica el cinturón en sus manos de voz pide que denis suba el escenario y árbitro el partido gracias bastante interesante era como esa parte si es mi opinión era como el martillo era como que le gané morosov notada el árbitro es este de él era como para mí algo emblemático en fin empiezan a tirar ambos juega tratando de agarrarse ambos levantándose cada vez más alto o loco en el aire aquí es cuando morosov parece enojarse y sujeta la mano de voz a la almohadilla y se acurruzca sobre ella y luego le indica de voz que comience desde allí y no se opone a esto y le permite empezar desde ahí no se sancionó ninguna falta morosov debón comienza a tirar hacia la derecha de la plataforma y se coloca en su posición de brazo abierto y puede tirar de morosov hacia el centro morosov intenta movilizar de voz pero de voz lo toma la muñeca y lo lleva de regreso al centro a esta altura debón está realizando un movimiento de reyes en toda la regla con su número en un ángulo descendente engine sanción la falta a debón y le pide que suba pero no le hace no le hace caso y agarra la camiseta de engine aquí cuando engine eso es muy cierto comienza a insultarlo en turbo y y luego mt y dice ni y ni así con su escenario y rompen esto eso fue todo lo que pasó en este versus oeste para estar criticando también que si tú eres él este organice el evento nunca debiste subir el accionario y menos insultar a devonar rat en xyz idioma porque eres el organizador hay que tener unas reglas de protocolo ahora por respecto a esto se refleja la actitud morso pero donde de una rat uno según la demostración de esto esto ya está arreglado pero se sobrepasaron algunas cosas y también con respecto a esto se ve que todos están en contra de una rat como dice que incluso árbitros están intentando por ahí han llegado a comentar más fuerte están intentando intentar humillarlo cosas que no pueden intentar minimizarlo porque está destrozando a todos los europeos a todo lo que está pasando excepto obviamente le van sanguina biles ya sabemos cuestión de peso y más drogas no se droga pero más peso y droga pero esto es lo que está sucediendo en la lucha de brazos y fue lo que sucedió ahora este evento puede ocurrir a futuro seguramente así porque también digamos que una parte publicitaria de a futuro no sé qué tan cercano puede hacer un monosoft contra devonarrat ahora mucho indican que devonarrat en este intento de práctica lo corto el corto tiempo que duró devonarrat lució mejor cartón morosoft incluso con equis cantidad de kilos menos de cuando estaba pensando morosoft ahorita no sé si 140 ya pero por ahí va el asunto ahora una cosa más importante porque aquí están indicando un chico le indicó a este que yo estoy yo estoy nunca está de acuerdo de tus opiniones pero por fin estoy de acuerdo con una opinión que estás colocando con respecto al que todo le están lanzando a devonarrat y algo digamos que grave porque qué pasaría si devonarrat decía no quiero estar más acá la empresa se les hunde porque devonarrat es el que más vende caiga mal o lo caiga mal devonarrat es que el que le da de comer a todos porque devonarrat los eventos además quisiera ver los números yo quisiera ver los números de venta de los eventos que cuando devonarrat se recuerden que se retiró y hubieron varios eventos sin él cuánto vendieron en pay per view sin devonarrat me gustaría ver este número incluso ya un poco hablando de otro tema este desastre que se viene en diciembre le van contra ayer que adoré hay un evento ejemplo este noviembre ya está organizado incluso en el no recuerdo cuál era anterior de éste ya los combates estaban listos yo ya le he indicado que este evento de noviembre estaba bastante interesante y ya los los combates repito estaban listos cuando se empezaron michael tú ya lo sabía cuántos combates se viene entre levanza guillemiro y jerry cada vez solamente van cuatro y los cuatro ustedes ahora más que yo pueden ver la catenera en la página de algo de lucha abrazo no recuerdo en este caso van cuatro combates y tres son sujetos que personalmente yo no conozco no sé no sé o van a vender menos o no van a vender o lo cancela y si no está devonarrat mucho menos incluso vamos a estar claro que las probabilidades que jerry cada vez le gane aleván sanguinas mili son como de no se pongan ustedes números pero tendrá 50 por ciento probabilidad yo creo que no tienen menos probabilidad jerry cada hora entonces si devonarrat yo me imagino y eso pasó cuando se retiró en blog esta empresa en brote empresita porque sin devonarrat repito no son absolutamente nadie guste a la que le guste los haters que no verlo perder pero quieren verlo en el evento yo los fanáticos quieren verlo siempre en cualquier categoría la que sea así se habrá sido humillado por levanse increíble pero quieren seguir viéndolo él hizo crecer el deporte en los últimos años lo sigue haciendo creciendo lo ven también por su aspecto en las redes sociales y esto lo que pasa ahorita todos contra de bonarrat por eso cuando él agarró y al final de la competencia siguió con el pique y se iba a ir a un lado para el otro era invitar picar a todos los demás atletas y hasta ahorita está sacando a todos los europeos en fin qué opinan ustedes por lo que les hacía comentarios gracias por ustedes gracias a todos ustedes a mi comunidad de youtube con respecto a la lucha de brazos gracias a todos papá y eso